El Pelos, Carlos, Pacquiao, Nacho y Loli Karaoklis RG, Ecuador Encontré de madrugada, cuanto menos lo esperaba Cuando no buscaba nada, encontré Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba Para qué, tantas palabras, para qué Y yo que me pasaba noches, días Entre amores de mentiras Entre besos de papel Y yo que no creí en cuentos de anas Mi princesa encantada No me pude defender Y eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada Ángel de la madrugada El tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Karaoklis RG, Ecuador Me colgué de tu mirada Me quedé con tu sonrisa Si te vas, no existe nada Si te vas Y ahora sé, solo sé Te cruzaste en mi camino Encontré El paraíso Y me quedé Yo que no creí en cuentos de anas Ni en princesa Tu amas Y te vas a encantar Me quedé Y no me pude defender Si eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada El dato a que de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, solo tú, la que me lleva la luna La que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada El dato a que de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, solo tú Y eres tú, solo tú Para siempre Para siempre Gracias Con la vida vemos a Luis Y rápidamente, rápidamente Pero muy rápido nos vamos con Javier Javier, a continuación Javier